¿Qué onda gente? Bienvenidos a la historia de la semana. Yo soy Víctor Casas y el día de hoy les tengo una historia. Es de esos videos en los que no va a tener edición porque les quiero contar una historia que para mí fue remarcable y pues qué mejor hoy, qué mejor para contarla hoy que es 21 de marzo. En caso de que no lo sepan, yo no sabía, hoy es el día mundial de la poesía. Entonces sí, les voy a contar mi historia con la poesía, o más que todo cómo la poesía tuvo la oportunidad de repercutir muy fuerte en mi futuro como estudiante. Sí, nos vamos a ir dos años atrás. Yo estaba en mi último semestre de la preparatoria. Yo para esto les platico. Estaba en un bachillerato en el que llevamos varias materias, literatura era una de ellas, mi favorita por cierto, y uno de nuestros componentes finales era una grabación oral. O sea, una grabación. Esta grabación tenía que ser sobre un poema, sobre ciertos escritores que nosotros ya habíamos estado como que repasando en el semestre. Lo que tenemos que hacer es que básicamente nos iban a dar un poema al azar. Y ese poema nosotros lo teníamos que leer. Para eso iba a ser sorpresa. Nosotros solamente íbamos a estudiar cómo se desmenuzaba un poema. O sea, todo lo de las métricas, qué onda con las rimas, qué onda con si tiene metáforas. Y ustedes ya saben todo eso. Entonces, sí, no podemos seguir preparados directamente porque se supone que en ese momento nos iban a dar un poema al azar. La cosa fue que cuando yo llegué, yo fui de los primeros en la forma rifa y pues ya saben que yo tengo una suerte excelente. Obviamente yo fui de los primeros. De hecho, creo que fue el primero. Me tocó un poema que se llamaba, que se llama queja de Alfonsina Storni. Entonces, sí. Se supone, como les dije, era al azar el poema que nos iba a tocar. Pero la maestra al final a varios les dio la oportunidad de escoger su poema. Y me dijo lo mismo. Oye, Víctor, ¿quieres escoger tu poema? Y pues les vuelvo a platicar. Este, Alfonsina Storni, yo no considero que sea de las poeticas, creo que sí se les dice más fáciles de analizar. Yo no la considero fácil exactamente. Lo que tiene ella es que tiene ciertos eventos que la marcaron mucho. Entonces, es menos complicado reconocer si esos eventos, o sea, es muy fácil reconocer si esos eventos estaban pasando por su cabeza cuando escribieron algo. Porque la biografía de Alfonsina Storni de verdad es una cosa... Bueno, a mí me gustó. Este, en caso de que no sepan sobre ella, pues yo los invito a investigar. Está muy padre. Y pues les digo, debido a su contexto histórico, es menos complicado reconocer ciertos eventos que ya la marcaron mucho si esos eventos pasaron en el... si estaban pasando por su cabeza cuando escribió el escrito. Escribió el escrito. Ay, joder, Víctor. No, es porque se me va a tener edición. Pero sí. Entonces, pues yo estaba más o menos confiado. Nunca había sido... nunca ha sido malo para analizar las cosas. En literatura era de mis materias más altas. Y nunca había tenido ningún problema para analizar ningún poema. Entonces, cuando llegó, yo le dije, no, usted dijo que al azar. Vamos a hacer al azar. Me tocó queja. Da, va. Para esto, pues sí. Me lo dieron. O sea, se supone que te lo daban. Y tenías de que un ratillo para pensar lo que no sé qué. Yo entonces, en ese momento, tenía una novia que no voy a decir su nombre. Pero lo relevante, la razón por la que la menciono es que ella también era muy buena escribiendo y analizando y disminuyendo poemas de historias y todo eso. Entonces, nos sentamos los dos y nos pusimos a leerlo. Y no se nos hizo complicado. La primera leída. Y la segunda, pues ya fue agarrando como que más intensidad. Ya cuando lo... Nos sentamos los dos y medio lo analizamos. ¿Qué podía decir yo? Y ya. Pasé a la grabación. Dije mi poema. ¿Qué onda con las metáforas? ¿Qué? Según yo nos quería decir este Alfonsín Storni. ¿Cómo se analizaba? ¿Qué tal con el contexto histórico? Todo lo que tenía que decir eran en total como 20 minutos. El punto es que yo salí y salí feliz porque, pues les digo, a mí me gusta mucho la poesía. Me gusta mucho todo lo que sea analizar textos. Entonces, ya salí y como tres días después, me di cuenta que eso de haberle dicho a la maestra que fueron fue de las peores decisiones que pude haber tomado porque nos citaron a varios que fue... En resumen, se los voy a decir bien. Sin eufemismos y directo. Nos dijeron que no nos había salido bien, que la grabación estaba muy pobre, que nuestro diploma corría peligro, que la teníamos que volver a hacer. Que no se debería de poder, pero lo vamos a volver a hacer. Entonces, me dijeron, oye, Víctor, ¿quieres el mismo poema o quieres otro de los que ya hemos analizado en clases? Y la verdad, a mí me cayó mal ese comentario porque no sé de qué me vieron cara o qué, pero a mí se me hizo un insulto que me propusieron analizar algo que ya habíamos analizado en clases, como que ya lo tengo. Y se supone que eso es para ver qué habilidades tenemos. Entonces, yo le dije, no, ¿sabes qué, Miss? Un poema no me va a ganar. No he tenido ningún problema para analizar ningún poema fuera de este y este es mi prueba mayor. Entonces, lo voy a analizar, lo voy a analizar bien y voy a sacar mi diploma. Entonces, ya. Les dije, en el primer intento lo analicé con esta chava, que casi dijo su nombre, y en el segundo intento lo hice con mi mamá. Mi mamá también le encanta leer textos, a mi mamá le encanta la poesía. Entonces, nos sentamos los dos. No fue una noche entera, pero sí le invertimos pues cierto tiempo y ya. Sacamos qué era lo que tenía que decir, qué era lo relevante, qué onda con el contexto histórico. Lo mismo. Al día siguiente pasé y, para no hacérselo largo, mientras yo hablaba, mientras decía, no, pues lo que yo veo, los ojos, la maestra no más estaba así de... O sea, ¿cómo esperaban que me pudiera concentrar cuando la maestra cada tres palabras hacía esto? Acabé, no quiero decir casi llorando, pero se acabé muy desesperado y la maestra me dijo, pues ni modo, Víctor, esta era tu segunda oportunidad y, pues, está muy pobre. Espero que tus otros componentes te enviaron. Los otros componentes eran un ensayo, que fue acerca de la metamorfosis y un examen. Entonces, no sé qué clase de milagro de Dios pasó, pero al final me fue muy bien en literatura. Eran la calificación, o sea, era en base 7, yo saqué 5 o 6. Bueno, no me acuerdo, creo que fue 5, pero puede que sea 6, no he checado en años. En 2 años. Entonces, ya. Entonces, les quiero, es lo que les quería contar. Es como un poema, me pudo haber costado mi diploma en la universidad, como un poema hizo que perdiera mi confianza en mí mismo. Porque créanme que después de leer ese, después de ese poema, después de ese episodio, este, me daban cuentos, me daban novelas y las intentaba analizar, pero sentía que no lo hacía bien, porque si no pude con un poema en el fundinistón, ¿qué me hacía creer que pudiera con otras cosas? Y ya. Pero afortunadamente, ya esa etapa ya pasó, ya tuve tiempo para meditarlo. Yo creo que la poesía es para todos, pero el mensaje que nos quieren dar no siempre es bien recibido. Yo, algo que a mí me encanta de todo lo que es escrito, es que está abierto a la interpretación de todos. Al que me refiero con esto, tú puedes entender cualquier cosa y puede significar cualquier cosa para ti, siempre y cuando tengas cómo fundamentarlo. Tal vez en ese entonces yo no lo fundamenté bien, o no sé qué onda con la maestra, nunca le quiso volver a preguntar por qué no quería saber nada al fundinistón ni hasta hoy, que me enteré que era el Día Mundial de la Poesía. Y pues, ¿qué mejor? El día que les decía la poesía, a mí me gusta. Me gusta todo lo que se ha escrito, todas las maneras en las que el ser humano ha podido transmitir sentimientos e historias que no son directamente la palabra hablada. Entonces, ah, pero la cosa con la poesía es que yo nunca la había frecuentado mucho. No sé si ya lo había dicho, pero lo vuelvo a repetir. Entonces, ya cuando estábamos analizando poemas, fue una experiencia completamente diferente para mí, pero puedo decir que la disfruté mucho, porque la poesía es bonita. Y hay que aprovecharla. No creo que vaya a tener fin en algún punto determinado, pero hay que hacer cosas para asegurarnos que eso no suceda. Hay que compartirla con nuestros papás, con nuestros amigos, con nuestros hijos y con todo el mundo, porque hay mensajes y hay palabras que de verdad valen la pena ser comprendidas, reflexionadas y sobre todo disfrutadas. Y para mí eso, para mí es eso. La poesía es para, las palabras de la poesía son para disfrutarse y para reflexionarse. Entonces, sí, esto fue lo que pasó. Así fue mi primer contacto directo con la poesía. Ahorita no he investigado mucho, no he leído mucho, pero voy a intentar ponerme a corriente y también los invito a que hagan lo mismo. Si tienen algún escritor de poemas favoritos, o si tienen algún poema favorito, me lo pueden dejar aquí abajo. Y les decía, yo siempre les doy mis opiniones sobre las cosas a ustedes y ahora quería que ustedes hicieran lo contrario. Es decir, les quiero compartir este poema. El poema Queja de la Función Storny, como les decía, tiene dos partes. Digo no, son dos poemas diferentes. O sea, hay queja uno y queja dos. Creo que el mío es queja dos. Entonces ahorita se los voy a leer y, por favor, si ustedes me pudieran decir qué interpretación o qué significado le encuentran, estaré más que feliz de poder leerlos. Ahorita que lo volví a escribir, ya agarró un significado completamente diferente para mí que cuando lo intenté analizar hace dos años. Pero aún así me gustaría escuchar sus opiniones. Entonces, ya sin más por agregar, déjenselos leo. Aquí lo tengo. Y bueno, ahorita nada más tengo los ojos un poco sentidos. Tuve que ir a ver dos veces porque la primera no lo pude leer porque pues la luz, pero bueno, ahí va. Y dice así. Señor, señor, hace ya tiempo un día soñé un amor como jamás pudiera soñarlo nadie. Algún amor que fuera la vida toda, la poesía. Y pasaba el invierno y no venía. Y pasaba también la primavera y el verano persistía y el otoño maillaba con mi espera. Señor, señor, mi espalda está desnuda. Haz restallar allí con mano ruda el látigo que sangra a los perversos. Que esta la tarde ya sobre mi vida y a esta pasión ardiente y desmedida la he perdido, señor, haciendo versos. No sé, a mí me encanta, me encanta este poema. En ese momento lo odié, pero para mí agarró un significado completamente diferente. Y más ahora que les digo, tengo una historia con ese poema. Y pues yo creo que ya será todo. Entonces, no creo que ya será, sí, como les digo, ya será todo. No me quiero despedir sin recordarles que yo soy Víctor Casas. Esto es Historia de la Semana. Y pues les digo, aprovechen la poesía. Quiéranla y quiéranla mucho porque, como les digo, hay palabras que valen la pena ser mencionadas. Espero su interpretación del poema que deja de Alfonsina Storni aquí abajo en los comentarios. Se los voy a dejar de todos modos en la descripción del canal. Y pues ya, les repito, Víctor Casas, Historia de la Semana, redes abajo, poema abajo. Y pues nos vemos en la próxima historia. Bye.